Vea este viernes 14 de octubre en Historias con Futuro. La licenciatura en deportes de la Universidad Pedagógica Nacional aboga por entender el cuerpo, las dinámicas culturales y las prácticas deportivas en contexto. En esta ocasión, celebramos los 10 años de la licenciatura entendiendo el papel de la didáctica deportiva, la gran variedad de deportes que se desarrollan y su llamado en el proceso de paz. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.